Arqueros Potosinos tuvieron una gran participación en el torneo Indoors Querétaro 2020, obteniendo el primer y segundo lugar de la categoría abierta. Rodrigo y Uriel Olvera tuvieron su participación en la categoría abierta, arco compuesto, donde los Potosinos obtuvieron el primer y segundo lugar, mientras que Yair Martínez finalizó en la quinta plaza. En la categoría juvenil compuesto, el sitio de honor fue para Adrián Moreno y en el tercer puesto se colocó Santiago Serino. En la categoría infantil compuesto nuevamente San Luis Potosí hicieron el 1-2 con Valentina Silva y Max Pisaño, respectivamente. En la categoría infantil menor, el primer lugar fue para Rafael Jaime y finalmente en la modalidad de arco recurvo, categoría abierta, el tercer lugar fue para Alejandro Barriga.